¡Hey! ¿Cómo están mis cracks del gorila soviético? Yo soy Luigi y esta vez les traigo un videazo como siempre, un top buenardo, un top re exclusivo. Y sí gente, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a ver cuál es la skin exclusiva que está más chida, la que más destaca, la que cuando uses la mayoría de tus enemigos van a sorprenderse y decir ¡Ay papá! Este güey tiene dinerito y aparte tiene un gusto de dioses. Ya de ahí, si te reviento o no, pues bueno, ya es tu problema y depende de qué tan otaku seas y cuántas horas le eches al creativo. Así que no me extiendo mucho más, recuerden que pueden usar el código gorilasoviético en la tienda al comprar cualquier objeto. Si compran algo, nos lo pueden mandar por Twitter, arroba el sovietgorila y les estaremos dando un favorito o un rico retweet. Y nada, si quieren comprar alguna de las skins exclusivas que estarán viendo en este video, así como el nuevo pico Minty, Recuerden que pueden ir al Twitter de nuestro compa GalopiService, antes era Meramax, ahora Galopi es el mismo dude de siempre. Igual de barato, igual de confiable y es el mejor servicio para comprar skins exclusivas. Y ahora sí, vamos con el top. Comenzamos con la skin Helix y a decir verdad, no tengo mucho que decir de ella, es un repollazo, no nos vamos a mentir, como la mayoría de las skins exclusivas. Pero es que güey, si vas a hacer un repollo, hazlo de una skin buena, una skin que sea adorada por la comunidad. Créeme, la vuelves exclusiva y el hype va a ser gigantesco y te van a llover billetes Epic Games. Tristemente, este no es el caso, agarraron una skin muy meh. Ojo, si te gusta es tremendamente respetable, pero no es mi caso. Y aparte, le pusieron unos colores muy feos, muy comunes en las skins ya rojo y negro. Y aparte, le metieron un blanco que no tenía nada que hacer ahí. No lo sé, en mi opinión es bastante mala para lo costoso que es conseguirla. Un Nintendo Switch. Pasamos al top 11 y nos encontramos con el Stealth Reflex. Ay, qué polémica fue este skin, eh. Antes de que se volviera el Stealth Reflex, era solo Reflex. Y te venía con 2000 V-Bucks, un pico y un ala delta verdes. Pues todo en sí, todo el set era verde. Sí, comprabas un pack de una tarjeta gráfica Nvidia. ¿Y qué pasó? A Epic Games se le ocurrió la maravillosa idea de sacar este skin en la tienda. Sin previo aviso y claramente medio mundo se la compró. No sé qué esperaban. Pensaron que iban a ser exclusivos cuando en realidad iban a ser la nueva skin predeterminada. Y claramente los jugadores se quejaron hasta por fin conseguir esto, el Stealth Reflex. Y a decir verdad, es bastante fea. De por sí el concepto no es muy bueno que digamos volvemos al color rojo y negro. Y en comparación con su contraparte, el Reflex verde, pues el verde es mil veces mejor. Lo único que la salva de no ser el último lugar es que te incluía un pico y un ala delta. Que tampoco es que destaquen mucho, que digamos. En el top 10 tenemos al Royal Bomber o al Bombardero Real. Siento que desde que salió este skin ya estaba muerta. Nunca sentí un gran hype. O sea, ni de parte mía ni de la comunidad. Y es que fue la primera skin que salió en un pack junto a una consola. Y obviamente, ¿quién iba a gastar o querer comprar 8 mil pesos en una nueva Playstation 4 solo para tener una nueva skin? Eso sí, el concepto es bastante mejor que las del top 12 y top 11. Pero al fin y al cabo es un repollo, un reciclado del Raptor, pero calvo y con lentes. No trae ni siquiera mochila, ni pico, ni nada. Solo una skin muy robusta. Reciclada de otra skin que para conseguirla no te tienes que gastar 400 dólares. Y actualmente hasta tiene una variante de Halloween. Pues como que no. Después lo sacaron en un paquete con un control de Playstation 4. Pero no, no, simplemente no. Top 9. ¿Y qué tenemos? Claro que sí, campeón, otro repollazo. Pero esta vez por parte de Honor, la skin Honor Guard. Que la diferencia de los demás es que los colores estuvieron muy bien elegidos. E incluso el modelo del skin no era tan robusto. Y pues más agradable a la hora de jugar. Este skin, aunque no es la que más destaca, en su momento se veía diferente. Completamente azul. Esta sí se veía re-exclusive. Y en su momento estuvo llena de polémica. Porque la forma de conseguirla era bastante fácil. Incluso había generadores de códigos de este skin. La quitaron. E incluso le quitaron la skin a la gente que ya la tenía. La regresaron al juego. Sacaron más generadores de códigos. La volvieron a quitar. Y finalmente la regresaron. Y actualmente es de las skins exclusivas que menos veo in-game. Vamos al top 8 con la Neoversa. Y esta skin es de las que menos he oído hablar. Y la que en mi opinión menos hype ha creado. Sí, menos que el bombardero real, créanme. Lo único que le hace diferente a su versión original. La cual se puede comprar en la tienda por 1500 V-Bucks. Es... Sí, que en vez de roja es azul. Porque claro, es de Playstation. Pero aunque no sea nada en especial. La skin es de mujer. Y no es que lo diga yo. La comunidad siempre ha preferido las skins de mujer. Ya sea porque son unos pervertidos. O porque en realidad sean mejores. Y que su modelo sea bastante más delgado. Y mejor a la hora de jugar. Y es que la skin de Versa de por sí tiene un concepto que se apega bastante a la temporada en la que salió la temporada 9. La temporada futurista. Y en general gustó bastante a los jugadores. Aparte conseguirla a la Neoversa era mucho más fácil. Había un pack de audífonos. Había un pack de un control. Y la Playstation 4 Slim. Y la Playstation 4 Pro. En el top 7 está la skin Vertex Obscuro. Desarrollada según la skin Vertice. Pero es que dude. Es mil veces mejor. Aunque mi color favorito sea el naranja. Tengo que admitir que en morado se ve bastante bien. Y además los mejores backblings del juego. O las mejores mochilas. Son moradas. Y el color morado es el que más fácil... Se puede sacar un combo por así decirlo. Y aparte de todo, este pack o bueno, este skin exclusiva te trae un pico y una a la delta. Que igual son repollos, pero son morados. Y ya si de plano no te gusta la skin, pues te trae dos mil V-Box que puedes gastar en la tienda. Obviamente con el código gorila soviético. Pasamos al top 6 y tenemos a la Ion. La primera skin exclusiva de Xbox. La primera skin exclusiva que es un robot. Bueno, que en su momento era un robot. Pero no la primera en ser un repollo. Sí gente, la Ion salió del skin Criterio. Sus colores, pues la verdad no son un gran misterio. Son los colores de Xbox, blanco y verde. Y aparte también un poco de negro que combina muy bien. No hay muchas skins con estos colores en el juego. Lo que la hace ver aún más exclusiva. Y me atrevería a decir que esta es la skin exclusiva. Que menos he visto dentro de las partidas. Más que una sola vez, ya exagerando dos veces. Exceptuándome a mí. Jaja, reexclusive. Gracias GalopiService. Su Twitter en la descripción. Pero nada, es una skin que la ves y sin poner respeto. Y no abarca casi nada de pantalla. Incluye un glider buenardo. Y un pico bastante bueno, la verdad. Top 5 y es el Rogue Spider Knight. Otra skin de Xbox. Y bueno, que decir. Es mil veces mejor que su variante legendaria de la tienda. Tiene tres estilos diferentes. Y en mi opinión, el mejor es el blanco y negro. Trae una mochila que también incluye estas variantes. Y combina con muchísimas cosas. Pero eso sí, es un poco más robusta de lo normal. Por lo que si no te gustan las skins de hombres. Esta no va a ser la excepción. Aunque la neta, sí tiene una apariencia agresiva. A un lugar del podio nos encontramos a la skin Iconic. Esta sí, para que vean, causó un hype gigantesco. Y es que era la sucesora de la Galaxy en sí, en skins de Samsung. En sus inicios era bastante exclusiva. Más tarde perdió mucho valor. Que ya hasta la vendían a 400 pesos. O creo que ya en su último dial te la vendían a 200. Pero dude, este skin finalmente no era un repollo. Tenía los colores rojo y negro. Pero ahora sí, bien usados. Y aunque fuera un skin de hombre, no era nada robusta. No tan delgada como este vato de aquí. Pero era delgada. Aparte de todo, trae un baile re bueno. El baile escenario que sigue. Es un baile de K-pop del grupo Icon. Muchos odian el K-pop. Pero no podemos negar que este baile es buenardo. Es la skin exclusiva favorita de muchos. Y nada, se queda en el top 4. Top 3, medalla de bronce. Y tenemos a la Wonder. Este skin, neta, nadie le hacía caso cuando se filtró. E incluso cuando salió. Pero de alguna manera se ganó el cariño de la comunidad. Y estoy completamente de acuerdo. Su diseño no era nada innovador. Pero los colores eran realmente extravagantes. Resaltaban muchísimo. Y era una combinación nunca antes vista. Sorprendentemente combina con muchísimas cosas. Y tiene combos extremadamente buenos. Conseguirlo era bastante complicada. Digo, digo era. Porque ya no se puede conseguir. Lo que hizo que aparte de que fuera una skin muy llamativa. Fuera realmente exclusiva. En el top 2, tal vez muchos me vayan a odiar por esta decisión. Pero sí gente, la Galaxy. Una de las primeras skins exclusivas que se conseguía con el Samsung Note 9 y la Tab S4. Y es que el diseño es buenísimo, innovador, por así decirlo. La primera skin animada del juego. Qué buenos recuerdos, güey. El intentar ir a la plaza. Pasarte horas descargando el juego. El vato de la caja corriéndote ya de la tienda. Y tú peleando hasta el final. Para ya conseguirla. Nada más te faltaba jugar una sola partida para conseguir la skin. Pero claro, te mandaban a la policía y te sacaban de la tienda a golpes. Y nada, muy buenos recuerdos. Ojo, no lo digo por experiencia. Es un skin que hasta mochila tiene. Y no cualquiera. Es una maldita galaxia. Su pico y su glider son muy buenos. Aunque tampoco nada del otro mundo. Eso sí, si te la pones, eres una maldita piñata dentro de la partida. Y te ven desde Mordor. Finalmente, el top 1 se lo lleva la skin Glow. Su diseño es casi perfecto. Por no decir que es perfecto. Es un reciclaje de la skin Fate o Destino. Pero mil veces mejor. Sus colores son muy parecidos a los de la Galaxy. Es como un color cuarzo de Minecraft. Pero brillante. Es tremendamente delgada. Esta sí, no te ocupa absolutamente nada de pantalla. Ni te estorba al apuntar. Tiene combos extremadamente buenos. Entre ellos, la combinación con la mochila de la Galaxy. Y uff, papá. Se ve amenazante dentro de la partida. Sus ojos brillan. Lo que le da un toque aún más chido. Y aparte de todo, trae un emote integrado. Que no es nada extravagante. No es nada del otro mundo. Pero el sonido que hace es desconcertante. Mejor diseño a mi parecer. Grandes colores. Por eso se convierte en mi top 1. Así que nada. Espero que les haya gustado este top. Tal vez un poquito más largo de lo normal. A mí me gustó el resultado. Espero que ustedes también. Recuerden que esto es un top que se basa en mi opinión. Si ustedes tienen otra. Es su turno de dejar su top de skins exclusivas en los comentarios. Yo los estaré leyendo. Si alguno me convence mucho. Le daré un corazón. O incluso hasta lo voy a fijar de comentario. Recuerden nuevamente que pueden usar el código gorilasovietico. Pueden ir a la descripción a encontrar el twitter de GalopiService. El mejor dude para comprar skins exclusivas. El más confiable. Y nada. Ahora sí. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.